El coronel de la Guardia Civil que puede acabar con trapero lo contará todo. La magistrada Lamela dicta un amplio paquete de diligencias entre las que se encuentra la declaración de Diego Pérez de los Cobos. El ex mayor de los Mossos está cada vez más acorralado. Tanto la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, como su compañero en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se disponen esta semana a dar un empujón a sus investigaciones sobre el proceso. Así, Lamela ha citado este lunes como testigo para el próximo 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y ha ordenado una serie de diligencias para averiguar quién ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2017. En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 acepta la práctica de una serie de diligencias en este procedimiento en el que investiga por rebelión, sedición y malversación al ex mayor Josep Luis Trapero y la intendente Teresa Laplana. Entre las diligencias que se acuerdan se encuentra librar oficio a los Mossos de Escuadra a fin de que remita el plan operativo, denominado Dispositivo Agora, el Acta de Creación de la Comisión TIC para la Seguridad y Protección de los Miembros del Gobierno, autoridades de otras instituciones y otras personalidades. Además, Lamela reclama un informe acerca de si la Comisión TIC recibió, en septiembre y octubre de 2017, encargo de aplicar las medidas de seguridad antes mencionadas a determinadas personas, con indicación del nombre y cargo de las mismas, de cuáles fueron incluidas en el dispositivo Agora y cuáles no. El coronel Pérez de los Cobos, citado como testigo por la juez Lamela. Investiga el presunto sespionaje de los Mossos el 1 o. La juez también solicita a la Fiscalía Superior de Cataluña y Fiscalías Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona que remitan copia de todos los informes y escritos presentados por los Mossos en cumplimiento de las distintas instrucciones dictadas relacionadas con el referéndum suspendido. Solicita también la magistrada a la División de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía un informe sobre la existencia de información reservada a los efectos de investigar actuaciones concretas e individuales de algunos miembros del cuerpo de Mossos de Escuadra, fecha de incoación, incorporación de vídeos a la misma, diligencias de investigación practicadas y estado de tramitación de la misma, información que debe ser completada, dice el auto, en relación al número de expedientes finalmente abiertos y resoluciones que hayan, en su caso, recaído. Igualmente requiere a la Prefectura de la Policía a fin de que aporte copia de la Instrucción 16-2013, de 5 de septiembre, sobre la utilización de armas e instrumentos de uso policial, así como la Instrucción Noviembre de 2014, de 30 de abril, de modificación de la anterior. Gracias. 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 Gracias.